Así se verá Valladolid, en los próximos años estas fotografías y paneles explican los cambios urbanísticos más importantes que se prevén en un futuro en la ciudad. Se pueden contemplar en la sala de exposiciones de San Benito hasta el 1 de diciembre. También hay un técnico que aclara cualquier duda y ayuda a los ciudadanos que quieran presentar alegaciones a este nuevo plan de ordenación urbana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El sector de la patata en nuestra comunidad vive pendiente de que se pueda constituir en los próximos días la interprofesional. Muchos ven en esta unión una salida a un año complicado en el que no se están cubriendo todos los gastos y eso que aseguran la calidad del producto. Es muy buena, aunque su aspecto sea diferente. Sería el año en el que menos enfermedades ha habido. Por contra es el año en que el aspecto de la piel no es tan atractivo. Que la calidad culinaria sea muy buena, el frito espectacular. Tenemos unas condiciones muy buenas, pero sí que es verdad que el aspecto visual no es el que teníamos otros años. En este aparcamiento hoy ha habido juegos de mesa y no coches. Es una de las actividades que se organizan dentro de la Semana de la Movilidad. El objetivo es demostrar lo importante que es ganar espacio para los peatones en el centro de la ciudad. Más de 700 alumnos extranjeros cursarán sus estudios. Los próximos meses en la Universidad de Valladolid proceden mayoritariamente de Italia y la facultad más elegida por ellos es la de Filosofía y Letras. Hoy la institución les ha dado la bienvenida. Mayoritariamente voy a participar en cursos de español, cursos de lengua y literatura y también voy a participar en un curso de matemáticas. Me llamo Melissa y soy de Italia. Descubrir la historia de otro país porque en Francia solo estudiamos la de Francia y muy poco la de los extranjeros.